En el video hoy vamos a aprender a usar el dual core que trae incluido el ESP32. Normalmente no utilizamos sino un núcleo y no aprovechamos que estos traen dos núcleos. Para ello vamos a aprender a programar con multitareas o hilos, utilizando el FreeRTOS, que es el sistema operativo en tiempo real. Aunque no pareciera, podemos programar el ESP32 con un sistema operativo en tiempo real, para que nos pueda hacer multitareas o multiprocesos, incluso en dos diferentes núcleos. Vamos con el video. Este video fue una sugerencia que me hizo un estudiante, Yesid Almanza de la Universidad de los Andes. Gracias por sugerirme este tema, de cómo hacer múltiples hilos o multitareas en diferentes cores del procesador ESP32. Gracias Yesid. Normalmente estamos haciendo tareas en un solo core, y las vamos haciendo de forma secuencial, una detrás de la otra. Hoy vamos a aprender a trabajar con el segundo núcleo, o el core 0 en este caso, porque normalmente nos vamos a dar cuenta que estamos trabajando con el core 1. ¿Qué hacemos con el core 0? Nada, lo dejamos dormido, deberíamos estarlo usando, ejecutando otra de las tareas. Este video es realizado gracias a la empresa PCBWay, fabricante de los mejores PCBs del mundo. Tiene el servicio de fabricación de PCBs estándar, de PCBs avanzados, de PCBs flexibles, de montaje de los componentes de su PCB, plantillas SMD y el servicio de CNC y 3D. En el servicio de PCB flexible, se pueden escoger refuerzos, para poder soportar componentes, disipar calor o facilitar el ensamble. El material puede ser PI, FR4, acero inoxidable en los diferentes grosores. Siempre he recomendado PCBWay, porque es el sitio donde siempre mando hacer mis circuitos impresos. Este es el diagrama en bloques funcional de LSP32, y nos damos cuenta que efectivamente trae dos core, dos núcleos. Son microprocesadores LX6 de 32 bits extensa, así que sí lo podemos hacer, podemos utilizar dos núcleos. Es decir, que vamos a cambiar de esto, a poder manejar dos tareas, una en cada núcleo. Sobre todo hay programas en los que se manejan delay y retardos, y ustedes saben que un delay en un programa secuencial es un tiempo muerto. El procesador queda hibernando ahí hasta que termine el delay de un segundo, o dos segundos, lo que le hayamos puesto. Aquí podemos dejar que se hagan tareas o procesos donde coloquemos delay y retardos, mientras vamos ejecutando otras tareas de forma paralela. En otro hilo de tareas, que son lo mismo. O incluso vamos a aprender a manejar de forma paralela, no secuencial, las dos tareas en un mismo core, dejar descansando el otro, o hacer varias tareas de forma secuencial, pero en paralelo, y utilizando los dos cores. Eso lo podemos utilizar. Lo normal en el LSP32 es recomendable, es utilizar el core 1 para sensores, motores, todo lo que sea, actuadores o aplicaciones como tal, y el core 0 para la parte de comunicación y Wi-Fi. Esta es la sugerencia, pero no es la norma. Vamos a ver que vamos a poder meter algunas tareas o hilos de estas en el core 0. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a programar en FreeRTOS, sistemas operativos de tiempo real. ¿Qué proyecto vamos a hacer para aprender hoy? Vamos a hacer primero unos proyectos pequeños para ir aprendiendo. Vamos a colocar un motor paso a paso, que vaya andando lento, con delay de microsegundos. Luego un motor 2, que vaya más rápido. Si usted lo ha intentado hacer de manejar dos motores de paso a diferentes velocidades, en un programa secuencial se van a ver lo difícil que es. Y una tercera tarea, que me controla el giro de estos dos motores, así que va a interactuar. En el core 0, vamos a colocar un LED parpadeando cada segundo, y otro LED parpadeando cada 0.3 segundos. Esto cuando mis estudiantes creen que ya están aprendiendo a programar, les dejo esta tarea y vieran lo que sufren. Porque aprenden a hacer este parpadeo con delay, delay de un segundo, pero no les va a coincidir nunca con esta, así que va a ser imposible. Si yo utilizara este de 0.5 segundos, digamos que es la mitad de un segundo, se puede hacer. Pero cuando es 0.3, nada más les va a coincidir. Me va a tener que hacerlo de otra forma, o con interrupciones, o con milis, la función milis, o con otras cosas. Pero vamos a ver que aquí lo podemos hacer con delay, con retardos normales, y hacer, en este caso, cinco tareas diferentes. Contando que esta quinta, que es el giro de motores, vamos a poder sincronizar las otras dos tareas. Van a ver todo el mundo que se les va a abrir al aprender a programar sistemas de tiempo real, utilizando múltiples hilos o tareas en diferentes cores. Para ello, entramos a la página de FreeRTOS, que es freertos.org. Ahí pueden descargar el programa si lo quieren. Y pueden ver en qué procesadores funciona. Entonces aquí vemos que funciona en algunos procesadores Altera, ARM, Atmel, y aquí está el de nosotros. Pero está dentro del IDE de Arduino cuando uno instala el ESP32. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se instala el ESP32 dentro del IDE de Arduino? Hice un video corto, se los dejé, les voy a dejar el enlace en la descripción y aquí a un ladito, porque es muy fácil instalar su ESP32 dentro del IDE de Arduino. Y al hacerlo, una de los diseñadores de esta librería, el ESP32, introdujeron el FreeRTOS. Así que se nos convierte en un sistema operativo de tiempo real automáticamente y lo vamos a comprobar. Recuerden que para programar en el IDE Arduino, tenemos tres espacios antes del setup, durante el setup y en el boil loop. ¿Pero qué vamos a hacer para crear otra tarea? Vamos a crear otro boil loop. Vamos a crear las tareas que queramos. Estiramos haciendo varios programas en diferentes microcontroladores. ¿Cuál es el formato que vamos a usar? Es este, mire. Antes del boil setup debemos llamar la tarea con esta función, task handle trayetal piso t y el nombre de la tarea. Vamos a iniciar con la tarea 0, lo que está en verde lo colocamos nosotros. Dentro del boil setup escribimos la función xTaskCreatorPinetToCore y tiene estos parámetros. Uno, el nombre del loop nuevo. Recuerden que está el boil loop normal y vamos a crear un nuevo loop. Es como si fuera otro microcontrolador separado de este y vamos a poder ejecutar las dos al mismo tiempo corriendo en paralelo, de forma asíncrona, sin que sea secuencial. El nombre de la tarea, cualquier nombre, el espacio de la pila, parámetros que queramos enviar, la prioridad que puede ser de 1 a 25. El nombre de esta tarea se debe coincidir este con este y este loop con este loop. Y aquí lo más importante, esto último, con la última coma se coloca el número del procesador. Recuerden que hay procesador, hay core 0 y core 1. El boil loop normalmente corre en el núcleo 1, ahorita lo vamos a comprobar. Entonces queremos que esta nueva tarea se vaya para el otro núcleo, para el 0, porque vamos a empezar a utilizarlo. Aquí podemos ejecutar nuestra tarea, como les digo va a correr en el core o núcleo 1. Y nuestra segunda tarea, que va a correr en el core 0. Viene diseñado en el free tools, que me parece muy bueno para que se ejecute una sola vez. Como nosotros queremos que sea infinito, entonces podemos hacer un for infinito, o un while 1, o while igual a 1. Siempre va a ser 1, o sea que vamos a hacer un loop infinito aquí también. Y este loop sí lo debemos crear nosotros, no como en el boil loop normal que trae el de Arduino, que ya trae implícito este ciclo infinito de while, o for como lo quieran cuadrar. Vamos a ver mejor esto para que lo entiendan. Yo lo tengo de forma vertical, es este mismo. Y como se dan cuenta, importante este pedazo, el tamaño de pila de memoria. Se van a dar cuenta que si le asignan muy poquita, llega un momento en que el procesador se va a estar reseteando, porque no le alcanza la memoria para la tarea que vamos a colocar aquí adentro. O si colocan una muy grande, entonces van a poder hacer más pocas tareas. ¿Qué quiere decir? Yo para cada tarea tengo que asignar memoria. Y si termino con la memoria del procesador, pues ese es el número de tareas que yo puedo ejecutar. No hay un número máximo de tareas, eso depende de la asignación de memoria. De 0 a 5 normalmente se utiliza, pero podemos dar prioridad en la tarea de 0 a 25. Si queremos que todos tengan la misma prioridad, les colocamos el mismo número. En este caso a todos les voy a colocar prioridad 1. Y el truco por el cual estamos en este video. ¿En qué core vamos a ejecutarlo? ¿En el 0 o en el 1? ¿Cómo sabemos que el void loop está en el 1? ¿O dónde se está ejecutando? Entonces hay una función, export getCoreId, con esta, la metemos aquí dentro de este SerialPrint. Podemos imprimir en qué tareas se está ejecutando. Que ya ahorita lo vamos a probar. En el video anterior, si quieren véanlo, les dejo el enlace. Aprendemos a utilizar el driver A4988 para controlar un motor paso a paso. Vamos a hacer las mismas conexiones. En ese caso está conectado al D15 y el D2 para pasos y dirección. Y esta vez adicional a este D15 y D2, vamos a conectar otro motor a los pines D14 y D27. Los LED vamos a conectarlos, uno al D12 y el otro al GPIO D13. Vamos a hacer la primera prueba, que es sencillamente ver el void loop originalmente en qué core corre. Y este es todo el programa, no es nada más. En el void Serat inicializamos el puerto serial y en el void loop, cada segundo vamos a estar desplegando la función export getCoreId. Con esta nos va a decir este loop en dónde se está ejecutando, en cuál core, en cuál núcleo y lo subimos. Recuerden que cuando esté terminando de compilar y vaya a empezar a cargar, deben oprimir el botón de boot para que entre en modo de carga. Listo, ahí está subido. Abrimos el monitor serial y aquí vemos el proceso en el core número 1. Ya estamos seguros que el void loop, el normal que siempre utilizamos, corre siempre en el core 1 del ESP32. Ya sabiendo esto, vamos a mandar un programa nuevo. Vamos a hacerlo utilizando el formato que aprendimos. Aquí está, colocamos la tarea 0 y colocamos los parámetros. Importante la pila de memoria, que no vaya a ser muy pequeña. Y core 0, prioridad 1, tarea 0, core 0. Void loop, el que acabamos de hacer, ya sabemos que está en el core 1. Lo vamos a volver a imprimir y ahora creamos este nuevo void loop. Recuerde que es como si tuviéramos otro procesador trabajando al mismo tiempo. Algunas personas recomiendan colocar esto para que no se dispare un perro guardián. Sin embargo, lo vamos a quitar. Para este programa tan sencillo no vamos a tener problema. Pero vean, aquí ya está un delay de 1000, o sea de un segundo. Y aquí hay un delay de 300 milisegundos. Esto en forma continua, realmente esto se imprimiría al segundo punto 3. En cambio, como nos van a correr de forma paralela, vamos a ver que se van a imprimir los dos. Aquí colocamos este backslash T, backslash T, para que salga uno al frente del otro. Vamos a cargarlo. Aquí está, veámoslo. Tres veces, tres veces, cuatro veces. Tres veces, tres veces, cuatro veces. Está funcionando perfecto, voy a tenerlo. Miremoslo aquí. Imprime core 1 al segundo, core 1, core 1, core 1, que es el void loop normal. Y la nueva tarea que creamos, está corriendo en forma paralela, está imprimiendo. Efectivamente que está en el core 0, ya estamos trabajando con el core 0, no lo tenemos durmiendo, lo tenemos trabajando. 0.3 segundos, 0.6, 0.9. Aquí lo hace a los 0.3, pero ya ha pasado un segundo en el otro proceso que está corriendo al mismo tiempo. La tercera vez, alcanza a correr cuatro veces. Entonces está perfecto. Vamos a implementarlo ahora sí con LED. Estos programas, para que no tengan que hacerlos, se los dejo en la página del profe García, www.profegarcia.com. Aparece como no seguro, porque no he querido pagar certificado de seguridad. Estos de go, go, vamos papi, vamos papi, en inglés, son malos, 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 cobran por todo. Y aquí están, aquí pueden descargar los planos de conexión, el programa que acabamos de hacer, y el de la tarea final, que es con los motores y los dos LED funcionando. Dos LED a diferentes velocidades, que no sea uno múltiplo del otro. Algunas veces los puse a mis estudiantes en una evaluación, empezando y no fueron capaces. Algunos utilizaron interrupciones o algunos, la opción de temporización interna de milis y lo sacaron. Pero esto cuando están aprendiendo, no es fácil, porque no saben programar en tiempo real. Si se dan cuenta, uno está parpadeando cada segundo, normal. Este acá cada segundo, y este cada 0.3 segundos. Y ya sabemos que lo estamos haciendo. El que está rápido por el núcleo 0, y el que está más lento por el núcleo 1. Vamos al siguiente programa. Vamos a dejar este, pero vamos a implementar tres tareas más. Una para cada motor, y otra que le cambie la dirección al motor. Vamos a definir una sola tarea, la tarea 0. Si no, vamos a definir tarea 1 también, tarea 2, tarea 3. Una para el LED de 0.3 segundos, para el LED de 1 segundo, para el motor lento, para el motor rápido. Y el Boylut normal, lo vamos a utilizar para cambiar la dirección, para que vean que hay comunicación entre las diferentes tareas. Esto es definición de pines de salida para controlar los motores. Veas en el video anterior, te explico bien toda esta parte. Y aquí vamos, en el Boy Setup, vamos a configurar serial de salida. Y aquí vemos el Boylut 0, tarea 0, 1000 de pila, no vamos a mandar ningún parámetro. Prioridad 1, todos los vamos a dejar con prioridad 1. Tarea 0, 1, 2 y 3. Estas dos primeras, para el Core 0. Y la tercera y la cuarta, para el Core 1. Definimos pines de salida. En el Boylut, lo que vamos a hacer es cambiar el giro de los motores, cada 4 segundos. Lo ponemos en bajo para que giren en un sentido, y luego los ponemos en alto para que giren en el otro sentido. Estas son variables globales, xdir. Entonces vamos a poderlas utilizar en cualquiera de las tareas. Vamos con el Loop 0, que es el LED encendiendo y apagando cada 0.3 segundos. El otro Loop, el 1, LED apagando y prendiendo cada segundo. Aquí vemos, este tiene retardos en microsegundos, que es el giro de un motor. Este x-retardo nos da la velocidad. Y aquí está el otro motor, tiene y-retardo. Así que esto nos da una velocidad más rápida, y es una velocidad muy lenta. Estas variables las definimos aquí arriba. Están las velocidades, velocidad de x y velocidad del motor y. ¿Qué estamos haciendo? Exactamente esto. Vamos a cargarlo y vamos a ver funcionando. Y oprimimos el botón para que empiece a cargar el programa. Aquí están los drivers. Los dos drivers conectados. Los LED. Y los motores. Ahí empezó, señores. Cuatro tareas. Tres en un core. Dos en otro core. Uno parpadeando a un segundo, el otro 0.3 segundos. Y dos motores a diferentes velocidades. Y vean que va cambiando dirección al mismo tiempo. Porque los sincronizamos desde otra tarea que es el Void Loop. Este programa les va a abrir una cantidad de puertas. Y proyectos que de pronto no hayan podido ejecutar. Donde tenían que controlar tiempos diferentes sin que se interfirieran. Así que ya saben programar en sistemas operativos de tiempo real. Y en diferentes core. Multihilo. Multitarea. Espero les haya sido útil. Y nos vemos en un siguiente video. Chao. Estos videos son posibles gracias a las personas que se hacen miembros de mi canal. Oprimiendo el botoncito azul que dice unirse. Y creen en esta labor educativa. Así como los que me aportan a través de Patreon. O me invitan un café a través de Paypal. Gracias totales. Estos videos, gracias a ustedes. Estos videos, gracias a ustedes.